Freddy Cruz, vicepresidente del sector CONIMIPIME, dio a conocer que el sector turismo tuvo una recuperación en comparación con el año 2018, pero que ha caído unos 300 millones de dólares de ingreso con relación al 2017. El año 2018 anduvo por unos 540 y según los datos y las estadísticas oficiales andará por unos 550, 560 millones de dólares el año 2019. Lo que quiere decir que se contuvo el deterioro del sector. Hay que estar claro que en el año 2017 habían 840 millones de dólares de ingresos por turismo y que ahora son 550, o sea que ha caído casi 300 millones de dólares, una cosa importantísima y grave. Pero sí, ya hay signos de recuperación del 2019 respecto al 2018. Y la tendencia es que eso vaya en ese proceso de recuperación, el turismo. Sobre todo en estos periodos que hubo toda una movilización de oferta nacional y entonces creemos que hay un proceso de recuperación. Ojalá que nos aproximemos a lo alcanzado en el 2017. ¿Y cuánto fue en el 2017? 840 millones fue el ingreso del turismo. Uno de los más grandes que ha habido, quizás el ingreso más grande que ha habido en Nicaragua. Cruz afirma que varios sectores de las pequeñas empresas, entre ellos la agrícola, tuvieron un repunte, no así para el sector construcción. Por ejemplo, todo lo que es agricultura, granos básicos, etcétera, según datos que conocemos andan hacia alrededor del 8 o 9% de crecimiento. En el sector de agricultura, el sector pecuario está creciendo, que es el ganadería, estamos en un proceso de crecimiento. Esos sectores están, ahora sigue deprimida la construcción, sigue deprimida relativamente el turismo, pero bueno, hay signos de recuperación a pequeña escala, diría yo, en el caso de la pequeña empresa. Los otros sectores, como el sector transporte, por ejemplo, ha estado recuperándose, ¿verdad? Hay que estar claro que los empresarios nicaragüenses han logrado renovar sustantivamente la flota vehicular de ese tipo de transporte que viaja a Centroamérica. Hubo una renovación muy importante. En fin, hay un proceso de recuperación lenta. Hay especialistas que dicen que, bueno, el caso del FMI que dice que espera alrededor del 2% de caída del PIB en el 2020, hay especialistas que dicen que vamos aproximándonos al cero de caída. Hay un proceso ahí de recuperación. Por supuesto que eso va a depender del contexto. Si siguen las sanciones, por ejemplo, si las sanciones siguen afectando, eso afecta al empresario, nos afecta como empresario, afecta a la sociedad, afecta a la economía en su conjunto. Hay que hacer las reformas electorales necesarias para que haya más consenso y eso avance hacia una normalidad del país y también que cesen ese conjunto de sanciones que están afectando severamente.